La Comisión Permanente de los Derechos Humanos continúa acompañando a las víctimas de la represión a través de la área de psicología, afirma la psicóloga Yesenia Paz. Bueno, sabemos que la mayoría de estas personas han pasado por eventos traumáticos y que eso deja muchas secuelas, no tanto a ellos, sino también para la familia. En este caso vamos a hablar de que la mayoría de estas personas presentan estrés postraumático, trastornos de sueño, ansiedad, sensaciones persecutorias. Entonces, es por ende que también los afectados son las familias, los hijos, también en este caso las esposas o los padres de los afectados. Hemos realizado también visitas a los departamentos de Chinandega, León, Matagalpa, Carazo, entre otros. Estamos también dándole apoyo psicológico. Primeramente debe acudir a un profesional, ¿verdad? Debe acudir a un profesional. En este caso, ya sea que no tengan las posibilidades o el ingreso económico, entonces ellos tienen que tener apoyo social, ¿verdad? No mantenerse solos, aislados, porque sabemos que ellos necesitan bastante tener compañía, el apoyo familiar, integrarse a cualquier grupo. Paz indicó que el acompañamiento psicológico también se hace en algunos departamentos del país. La especialista dijo que los pacientes presentan estrés postraumático, ansiedad, depresión, intento suicida y sensaciones persecutoria. También quiero hacer mención acerca de un problema que se está dando en algunos de los pacientes, ¿verdad? Que han asistido acá a la CPH, es que intento suicida, ¿verdad? Ellos tienen ideas suicidas pese a muchos problemas que están pasando. En este caso, problemas económicos, problemas de pareja. Entonces, además de eso, el asedio constante que se les está dando en sus hogares, ¿verdad? Entonces, las personas se sienten completamente encerradas, no pueden tener ninguna actividad. Entonces, ellos realmente tampoco tienen otro lugar donde ir y entonces tienden a tener todos estos pensamientos, ¿verdad? Que por eso se está trabajando en cuanto a estos casos que tenemos como sumamente importantes, ¿verdad? Porque lo que queremos es rescatar a cada uno de ellos. Noticias 12, Armando Amaya. Noticias 12, Armando Amaya.